Ya ves, supimos que no iba a durar Fue muy bonito para ser verdad Tanto cariño en poco tiempo Ya ves, siempre supimos Que no iba a durar Fue muy bonito para ser verdad Tanto cariño en poco tiempo Quizás estaba destinado a ser Tú sabías que podían oler Y te arriesgaste y yo me arriesgué también Ya ves, el de Diosito no lo quiso Porque los dos tuvimos compromiso Cuando tú y cuando yo nos portábamos mal No éramos nada y nos decíamos cosas La relación era muy peligrosa Para ti y para mí, pero no importó Yo sé que tú pusiste de tu parte No te lo digo para reclamarte Pero no, no funcionó Y conocimos el dolor Y ya ves, mija Jesús Ojeda París París Ya ves, ya no me hablas y ya no te escribo Nos convertimos en desconocidos Pero que se conocen bien La verdad yo no No me arrepiento de lo que vivimos En su momento fue lo que quisimos Tanto tú como yo Pero no importó Ya sé que tú pusiste de tu parte Ya sé que tú pusiste de tu parte No te lo digo para reclamarte Pero no, no funcionó La verdad yo no No me arrepiento de lo que vivimos En su momento fue lo que quisimos Tanto tú como yo Pero no, no funcionó Pero no, no funcionó Pero no, no funcionó Y conocimos el dolor